La bala del profeta Arrabe asesino Yo, yo, yo Oye, mi talento es eterno Te voy a mandar directo pa'l infierno Pa' que tú veas como es que te cacho A ti te pegaron los cachos Porque tú eres demasiado feo Pa' que hagas como el beat, yo te noqueo Te chequeo mientras hago una pausa Pa'l infierno es un rebelde sin causa Yo marco la pauta como un astronauta Te voy a tocar con la flauta Pa' que bailes como si fuera una rata Baby, si en esta vuelta te mata Oye, soy eterno La línea de mi cuaderno Porque rapeando no me enfermo Te voy a mochar en un termo Te voy a meter en un tanque Te voy a dejar lleno de sangre Pa' que tú veas que tú pasas hambre Oye, tengo un enjambre Me rima porque soy del infierno Y en esta vaina yo te mato Improvisando, establo Tú te pareces al diablo Tú sabes de lo que yo hablo Demasiado diferente mi vocablo Ya tú sabes que te estoy mateando Estoy fluyendo, estoy corriendo Me estoy curando Improvisando encima del beat Pa' que tú sientas mi pana el kit ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo el ir aquí? Mejor con pinche verte de aquí Porque en esto, baby, si no bravaba Te voy a matar pa' infierno Pa' que te quemen la lava Buenazo Okay, bien, bien, bien Hablo Joel Me imaginaba metido en Wikipedia Tú sabes, Palomo, que tú eres un flaquilucho. De verdad que hay mucho esfuerzo para escuchar ese maldito minuto. Mira bien, Palomo, mira, criatura de la vernos. Yo toco a mis líricas, no son de cuadernos. De verdad que tu estilo aquí no lo comprendo. Fuerzamente me esforcé para escuchar tu lírica mala. Mira, mira, se me fue la vaina. No me importará, la tengo de aquí hasta Jaina. Perdón, Palomo, mira bien que este es el chino. Te haga así, mamá, yema, porque tú no vas a competir. Mira, me tranqué, era esfuerzo. Estoy sacando el alma de mi cuerpo. De verdad que rapeando en esto yo soy un rapendo. Porque tú no podés conmigo, yo te voy a romper tu cuerpo. Me esforcé para llegar, me esforcé para matar. Pero en esta vaina, en esto, mira bien que soy en duro. Mira bien, Palomo, que en esto yo soy letal. Me esforcé para matarte, por eso es que esta compra la voy a ganar. Hago estructura, algo que no vas a hacer. Por eso tú sabes, Palomo, que te voy a ganar. Me esforcé, tú sabes, para poderte desaparecer. Diez segundos que me queda para matar a este animal. ¿Vale? Líricamente fue fuerte. Mira bien, Palomo, que tú no eres muy consciente. Tú eres el peor rapero de este continente. Tú moretes, mira bien, Palomo, porque soy el peor. ¡Tiempo! Un minuto, cuatro por cuatro. Empieza cero. En tres, dos, uno. Empieza cero. El más rapero no puede conmigo, te rompo el agujero. Tú sabes, Palomo, que tú eres Palomo. No va a turnar el cuatro por cuatro. Te mató, te faltó tu culo, estructuro la dura. Tú sabes, Palomo, te manda pa' afuera. No me pongo guapo, voy pa' Estados Unidos. Yo rapeo fluido. Te voy a meter una flecha en el culo como cupido. Mira, me pongo que campe, no. Hay que que no aguante, dice que él es cupido, porque en la calle anda en pamper. Mira bien, Palomo, que en la calle no jugaré mate. Lo competiste y perdiste en esta vuelta hasta cagarte. Hasta cagarte, te doy a quemarte, tú estás hablando con pinche mucho disparate. En esta vaina tú eres un perro como Pluto. Tú eres un bruto, no force con Isaac Newton. Mira bien, Palomo, que es el hater. Mira, yo no soy Isaac Newton, pero yo soy Albert Einstein. Mira bien, Palomo, que en esto te derroté. Te das en la TNT, te detoné, por eso te acabé. ¡Bien, Palomo! ¡Bien! ¡Pon un aplauso, Palomo! ¡Bien! ¡Uno! ¡Tres, uno, dos, tres! ¡Dos, uno! ¡Uno! ¡Esa es contación de mambo! ¡Esa es contación de mambo, la contación de mambo! ¿Tienen en la decisión? ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Baby Four! ¡Woo! ¡Qué es lo mejor! Hay que aceptar, bro. Hay racismo.